Que quede la fecha, 1 de junio del 2019. Estamos grabando, ahora sí se escucha bien el sonido. Ahora sí, tú estabas diciendo algo cuando te dije, espere que estemos grabando. Y ibas a preguntar algo. San Alzheimer, ilumínalo. No, no, ya. Ah, sí, que básicamente la hipnosis entonces es para quien quiera realmente tenga voluntad de que lo hipnoticen, de ir yo en la cartillita. Exacto. Primero es para quien lo necesite. Una vez que ya cumple el requisito, vengo, no es por curiosidad, sino porque lo necesito. Entonces, estar dispuesto a decir lo que le pregunten, estar dispuesto a sacar, estar dispuesto a cambiar. Porque en contra de la voluntad no se puede entrar en hipnosis a nadie. No entra en hipnosis. Entonces, sí, que lo necesite y que esté dispuesto a sacar. En la cartilla hay algo que dice que cura enfermedades, pues como migrañas y todo eso. Migrañas, pánico a las suegras, miedos. Pero, según tengo entendido, tú miras qué fue lo que provocó esa migraña. Sí, eso está en cada uno, cada uno trae el problema y cada uno trae la respuesta, la solución. Yo lo único que hago es ayudárselo a encontrar. Yo solo soy un ayudante, pero el que sana es el mismo paciente. O sea, nosotros tenemos, pues mi hermana mayor, ella sufre de migrañas. No, se le quita con esto una sola sesión. Sí. No le vuelve. Ah, perfecto. Que yo ya se estábamos hablando, pues ya que miramos la cartillita. Una sola sesión. Porque eso me parece... Yo le pongo testimonios. A Aurelio, ¿cuántas sesiones? Una. ¿Y cuánto dura? Dos horas. Miremos aquí. Testimonios. Y ponemos migraña. Mi graña. Bueno, vamos a escuchar un testimonio que nos va a dar de una terapia hecha ya hace muchos años. ¿Nos cuentas qué sucedió? Buenas tardes, mi nombre es Carmenza Montoya. Quiero dar un testimonio de agradecimiento, primero que todo, al doctor Aurelio Mejía. Porque por el trabajo de él, por lo que él hizo por mí, yo creo que la vida entera se lo voy a agradecer. Yo sufría de unas migrañas de un tono subido. No había neurólogo, no había médico que yo no hubiera visitado. Yo tenía que asistir a clínicas, las migrañas eran dos veces a la semana, me tenían que hospitalizar muchas veces. Y por intermedio de una hermana, fuimos al consultorio de él, esto hace 15 años. Me hizo una terapia de tres horas. Lo único que sé es que cuando yo salí de allá, nunca más en la vida volví a sentir un dolor de cabeza, no volví a sentir nada. Y lo más hermoso del mundo fue que cuando terminamos... Terminamos... Listo, más. Esta migraña tenía 40 años. Estamos en México, Colombia, en el consultorio del maestro Aurelio Mejía. Y nos están acompañando en este momento Ignacio Mesa, que vino desde Australia, y Carlos Mesa, igualmente desde Australia. Ellos son salvadoreños. En diciembre del año 2012, su hermana estuvo acá haciéndose una terapia, Luis Fernando Baena. Tuvo la oportunidad de estar con ella. Y Ignacio hoy nos quedaron testimonios sobre todo lo que sucedió. Aquí se nos regaló el hermana. Sí, en este momento como 50 sorpresos. El Salvador. Igualmente sobre la terapia que él tuvo la oportunidad también de hacer ayer. Seguramente que nos va a invitar a algunas de las más importantes experiencias que huyó. Bueno, muchas gracias a Fernando por dar la oportunidad de poder compartir estas experiencias que, aunque no son nada inauditas... Me va a adelantar a con el cuentado de la hermana, que la mandó. ...unas experiencias muy emocionantes, porque voy a ser bastante lacónico... A contarle lo que pasó con la hermana. ...contando la experiencia que mi hermana me compartió, como también la mía. María Mesa. Mi hermana, desde que ella era una adolescente, tiene 54 años... Tiene 54. Y más o menos recuerdo que ella tenía como 14. O sea, sí. Cuando ella comienza a adolecer una migraña. Una migraña que la atormentaba a ella a diario. A tal grado que hasta ella misma se ponía o se inyectaba dos veces al día para poderse controlar. No siempre le quitaba o se le desaparecía el dolor, pero sí le rebajaba. Esto no solamente era un tormento para ella, sino para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos, pues ya que conocemos. Yo no conocía la verdad nada de eso. Medellín, diciembre 19 del año 2012. Vamos a escuchar un testimonio acerca de una hermana de ella que sanó de la migraña. Desde niña sufría una migraña. Y con la consulta que tuve aquí con ustedes, ese de que todo ya no lo voy a hablar. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Que la que tenía la migraña? No, que yo la atendí. Dos meses. O sea, en esa misma sesión sanó el fumar y la migraña. ¿Con una sola hipnosis? Con una sola sesión. Doctor, yo le quiero preguntar algo. Nosotros tenemos un niño, es más, yo me enteré de usted, fue por medio de la terapeuta de él. El niño está diagnosticado con un autismo. No como tal con un autismo, sino con un TEA, con un síndrome. Tiene rasguitos muy pequeños. Ella me decía, yo he asistido a varias citas, no recuerdo ella cómo me dijo. Y ella me decía que esas cosas que traían los niños, esas condiciones venían de los, como es, de los, de los pasados de los abuelos. No, no, no. ¿Cierto? No necesariamente, eso hay muchos factores. O que puede ser desde el vientre, de la mamá, muchas cosas. Mi niño apenas tiene cuatro añitos. Si nosotros quisiéramos saber cuál fue el motivo, o si quisiéramos saber también si tiene pronto cura, ¿a partir de qué edad pueden asistir los niños? Primero, eso no va en la edad física, no va en la edad parte de autismo. Eso va en la edad emocional. Hay niños de 14 años que se comportan como de 7. Y hay niños de 7 que se comportan como de 14, maduros. Entonces, no va en la edad. Segundo, ¿hasta qué punto ese autismo realmente lo está limitando? Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? ¿Qué quiere cambiar? Doctor, ¿qué espero lograr? Sí. A ver, yo soy una mujer muy insegura. ¿Estás segura de eso? Sí. Entonces, no es tan insegura. Porque si estás segura de algo, no es tan insegura. No, es que no. O sea, usted misma se metió eso en la cabeza. Segundo, no le diga a su cerebro, soy, porque su cerebro es un computador y cree todo lo que usted le diga. Está bien que usted le diga, he estado insegura. El verbo estar no tiene la fuerza que tiene el verbo ser. Porque cuando usted le dice soy, le está diciendo, eso es parte de mi esencia, eso es parte de mi ser. Soy así. Pero cuando le diga, estoy, es distinto. Una cosa es, estoy triste a soy triste. Entonces vaya cambiando la forma de hablar para que su cerebro también cambie. Listo. Bueno. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. Todos los seres humanos, sin excepción, son inseguros. A ningún ser humano le dan seguridad que se casa, o de que se gana la lotería, o de que no se enferma, o de que tiene hijos, o de que no se muere. A ninguno. O de que llega a tiempo al avión. La inseguridad es parte del ser humano y la necesita. Si al ser humano le dan seguridad, se estanca, no vuelve a progresar. Hombre, que usted va a triunfar, entonces ya no vuelve a estudiar, ¿para qué? Yo voy a triunfar. Es verdad. Ahora sí. Después de ese regañito, ¿qué quiere cambiar hoy? La inseguridad. La tristeza. Lo prevenida. Prevenida es que yo voy de paseo al desierto, entonces me prevengo, consigo botellas de agua, una mochila buena, zapatos que aguanten el calor de la arena. No hizo bien, no dijo bien, es lo predispuesta. Eso, predispuesta. Pero predispuesta a imaginarse lo peor, o lo mejor. Sí, lo peor. Ah, entonces una cosa es distinta, eso es distinto. Lo hizo. Soy negativa. Sí. ¿Qué forma tan dimulada de decir soy negativa, soy prevenida? Es que suena como mejor prevenida que negativa. Sí, claro. Pero lo que me está diciendo es que es negativa. Me imagino lo peor. Eh, ¿cómo digo? Ah, ya se está pensando como dice. Sí, estoy pensando. Vamos bien, vamos bien. Odígalo, ¿cómo le iba a decir? A veces, a veces las personas hacen algo mínimo y a mí inmediatamente me molestan, se me salen. Soy, no sé. ¿Qué se les sale? ¿La rabia? Sí, me da rabia en mí. Listo. Reconoció que se les sale la rabia. O sea, que está reconociendo que tiene la rabia adentro. Sí. O sea, tengo rabia. Simplemente las personas lo que hacen es chuzarlo un poquito y se les sale. Pero la rabia la tiene adentro. Sí. Tengo rabia. Cinco. Ansiedad. Ansiedad por comer, ansiedad por correr, ansiedad por... Me como mucho las uñas. Me como mucho las uñas. Sí. Ella es muy nerviosa. Y soy muy nerviosa. Ejemplo, vamos en el carro y hay una moto muy cerquita del carro. Vayamos rápido o despacio, no importa. Cuidado con esa moto que le va a pasar por encima. Si la moto frena, ¿usted qué hace? O sea, póngala a manejar un rato para que ella se cuente lo que es eso. Yo le he podido aprender a manejar por lo mismo. Póngala a manejar para que se cuente lo que es el conductor secundario que uno tiene al lado dándole instrucciones, como el de aburridor. Esa es la que va a hacer chocar. Pero no podría tampoco manejar por eso. Pues va a tener que aprender a manejar para que vea lo que es manejar. Sí, es cierto. No, ya hemos hecho muchos intentos, pero... Pero mire que está cometiendo, qué pillada le pegamos. Está reconociendo que no sabe manejar, pero le está dando instrucciones al otro de cómo debe manejar. Qué pillada, ahí quedó lista. Ella siente... Una vez, les cuento una anécdota. Compré una moto. Yo no sabía, apenas estábamos empezando a salir. Y yo todo contento fui a recogerla y aceleré, así en un pedacito muy pequeñito. Y esa mujer casi se tira de la moto porque ella dijo que sintió un temor, un miedo. Que ella dijo, no, yo no me vuelvo a montar en esas motos. Siento temor por muchas cosas. Yo creo que soy mucho pensando... O sea, como que no vivo el día a día, sino que va a pasar la otra semana. ¿Qué va a pasar si pasa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Soy así todo el día? Vivo pensando que va a pasar mañana. Sí. No disfruto el hoy. Sí. Mi mamá me dice, usted es tan joven y usted parece una vieja. Sí. Parece una vieja. Así es. Pero yo no entiendo porque yo me cuestiono mucho eso, doctor. Y yo no entiendo yo por qué soy así. O sea, si yo... ¿Por qué he estado así? Yo no quiero hacer todo lo contrario. Mire, cambien el verbo. Ah, porque he estado así. He estado así. Cambien el verbo para que el cerebro vaya haciendo el cambio del chip. Y no disfruto el hoy. Y hemos hecho muchas cosas. Hemos paseado mucho. Hemos hecho muchas cosas para tratar de mejorar todo eso. Para dispersarnos de todo eso. De estar tranquilos los dos. Porque igual ya uno conviviendo. ¿Cómo es que tú te llamas? Luis. Mi nombre es Luis. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Qué se llaman? Matías y Paulina. Matías y... Paulina. ¿Cuántos años tiene Matías? Matías va a cumplir cuatro. Ahorita en julio. ¿Y Paulina? Paulina cumplió dos años. Listo. ¿Qué más? Aprovechó una vez para que cambie todo eso y salga por allá a puerta nueva. ¿Qué más, amor? Tengo un genio terrible. Ah, no, no, no. Usted está como Jesús en la guarda de Caná. Dejó el mejor vino para el final. Debe haber empezado por ahí. Fue un momentico rabiosa. Enojona. Sí, mucho. Mal genio. Intolerante. Explosiva. Ver, no tengo lapicero rojo, lo voy a tener que poner con este, pero eso era para ponerlo con rojo. Explosiva. Intolerante. Cojonuda. Gruñona. Bueno, ya con eso nos damos cuenta. ¿Cómo ha estado? ¿O también estaba diciendo soy rabiosa, soy enojona? No, no, he estado. Ah, eso sí. Diez. ¿Qué más, amor? No, él no sabe. Eso usted la acaba de cambiar. Ah, pero es que él es el que me dice de este. A nivel del perjudicado, sí, ahí estamos de acuerdo. Eso sí, a veces. Problema, yo vivo con el problema. Yo soy una persona que tiene muchos, muchos, como muchos planes a futuro, pero cuando llega la hora de hacerlos, como que me tienen muchas cosas. Claro. Me pienso mucho en el otro y dejo de pensar en mí. Claro, es porque usted está abusando de la Evelyn del futuro. A la Evelyn del futuro usted le está poniendo a trabajar desde ya, lo que la Evelyn del futuro tiene que hacer. Pero yo pregunto, ¿qué está haciendo la Evelyn del presente? Poniéndole trabajo a la del futuro. Y lógico, la del futuro no la va a hacer. ¿Y ella por qué me tiene que poner a mi trabajo? ¿Y ella por qué me tiene que poner a estas cosas? ¿Por qué no hizo ella lo que le tenía que hacer en el presente? Si ella hubiera hecho en el presente lo que ella tenía que hacer, entonces yo ahora podía hacer lo mío. Resulta que ahora ni hace lo suyo, ni hace lo que le mandó hacer la del pasado. Es que yo siento que mi personalidad es muy mandona, muy... Ah, muy tico, mandona. Muy mandona, muy a lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece. No, he sido así. Listo, vamos a cambiar eso. Y ya, así como en la enfermedad, mantengo un calambrado el cuerpo, las manos... Pero eso hace muy poco. Eso hace muy poco. Si hace muy poquito, me duelen mucho los huesos. Esto acá no... Es bonitico, calambres. Pero todo eso, pues creo yo que es a causa del estrés que mantiene por... Claro. Que mantiene estresada. Dolor huesos. Escribiendo todo eso, ya sabe que tiene una carga muy grande. Dolor hombro. No lo mire, que él no sabe. ¿Qué más? ¿Qué más he sido? He sido muy perfeccionista. Ah, eso sí. ¿Cómo está cambiando ya? He sido muy perfeccionista. Y cuando las cosas no me salen bien, me enojo. Pues entonces Dios va a tener que enojar porque muchas cosas a Dios no le salieron bien. Aurelio, ¿qué le salió mal a Dios? ¡Oh! Dejó la lista. Se le olvidó hacerle la compañera a Adán. Tremendo error para un Dios. ¿Qué le hace la compañera a todos los animales? Si Adán se supone iba a ser el rey de la creación, no se la hizo. Pero el problema no es ese. Él es Dios y se la puede hacer. Pero como él hacía, los héroes vivos eran con un barro especial que él tenía. La última pelota de barro la gastó con Adán. Ya no tenía. Entonces se la tuvo que improvisar. Dicen que dio una costilla. Pero fue para no decir la verdad. Porque si le hubieran improvisado de una costilla, se hubiera llamado era Illa. La cosa curiosa es por qué se llama Eva. Para mí que la improvisó de otra parte y no quisieron decir. Pero la improvisó. Todo un día improvisando. Hizo a un ángel portador de luz. Su nombre, Luzbel. Vivía en el paraíso. Y era el que le ayudaba a Dios a hacer todo. Pues ese negro le torció. Le puso competencia. En Manrique puso bar el infierno. Abierto las 24 horas. Atención femenina personalizada. Top less. Sin brasier. A Dios se le pusieron los pelos de punta. Pero Dios no previó que eso iba a suceder. Y no le puso botón de desintegración. No tiene como apagar el negrito. Y eso lo va a tener que aguantar. Dios. La creación no le quedó bien hecha de primera vez. Entonces tuvo que mandar un diablo universal que acabara con todo para verlo a hacer. Pero acuérdeselo del barro. Acuérdese que ya no tenía barro para hacer animales. Entonces como no tenía barro le pide el favor a un viejito que ya estaba a punto de pensionarse. Noé. Que en una barca muy grande. Porque era muy grande. Yo no sé a qué horas la hizo. Porque él era ya muy viejo. A él le gustaba mucho el vino. Era borrachito. No tenía yo idea de que era carpintero. Ni cómo hizo para cortar tantos árboles. Porque fueron muchos los árboles para hacer una barca donde tuviera que meter una pareja de cada especie. Oiga. Dos culebras. Dos elefantes. Dos jirafas. Dos ballenas. Dos cauchodrilos. Dos mosquitos. Dos águilas. ¿En qué arca mete todo eso? Y además tenía que tener corrales para que unos animales no atacaran a otros. Porque los carnívoros van a tratar de comerse al otro. El león se va a comer al venado que está ahí. Y además tenía que tener animales para alimentar a los carnívoros. Durante 40 días. Pero en fin. Hagamos de cuenta que eso es cierto. Que para mí no. Le pide el favor a ese borrachito de que el ensal viene para que cada especie va a poder mandar el diluvio. Es que él no era capaz de hacer eso. Sigamos. Ególatra. Abraham, Abraham, ¿tú me amas? Sí, padre mío. Sí, ya ve. Yo te amo. Entonces demuéstramelo. Mata. Sacrifica a tu hijo mayor. Sacrifica a Matías en mi nombre. Asesínalo. Porque eso es lo que le pidió. Mata. Mata a Isaac. Ya ve. Es que es mi hijo. Sí. Pero si me amas. Asesínalo. A tu primogénito. A Isaac. En este caso a Matías. Listo. Ya ve. Lo voy a hacer. Y ya cuando estaba a punto de matarlo. Le digo. Detente. Detente. Ya me mostraste que me amas. Sí. Pero ¿quién le quitó a Isaac la rabia que le cogió al papá? Que por fanatismo religioso. De un dios ególatra imperfecto. Le pidió que lo asesinara. Pero la cosa no sigue ahí. Está Jesús en la cruz. Y ahí está en la Biblia. Se lo puedo traer. Y le leo. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me habéis abandonado? Gritó Jesús en la cruz. ¿Por qué abandonó a Jesús? No es que supone que es un padre amoroso y que está pendiente de todos. Y le puedo hablar de más errores. Pero con eso es suficiente. Y usted quiere ser perfecta. Que ni siquiera él lo logró. Que usted es la creación de ese dios imperfecto. No, yo no quiero ser perfecta. Hay cosas que... Simplemente no quiere equivocarse. Eso. Eso es ser perfecta. No, pero en cosas. No en todo. Hay cosas que... Ah, en algunas cosas sí se quiere equivocar. En algunas cosas. ¿Cómo en qué? No, no. O sea, yo no pretendo ser perfecta. Nadie lo logra hacerlo. Pero me refiero a la perfeccionista. O sea, que por ejemplo, si yo hago la SEA o yo quiero que me dure todo el día así. La SEA, muy bien. Entonces hablemos de la SEA. Soy obsesiva con eso. Ok, espere un momentico. Hablemos de la SEA. Pero se lo quiero mostrar. O si arreglo los niños. Yo no quiero que se me ensucien. Y es que están malos. ¿Cómo así que se arregló los niños? Pues los organizo. Ahí están organizados. Están bonitos, bonitos. Ojo con lo que dice. Espere un momentico que vamos con el SEA. Yo salía a pasar mucho tiempo, igual que Evelyn, limpiando cada fin de semana para dejarlo todo perfecto. Por si alguien venía de visita. Al fin, entendí que muchos no venían porque estaban disfrutando de la vida. Ahora he cambiado de actitud. Me he dado cuenta de que los extremos también pueden ser malos. Y de que mi casa se transforma en un hogar cuando puedo escribirte quiero encima del polvo. Ahora, si viene alguien, no tengo que explicar en qué condiciones está mi casa. Están más interesados en escuchar las cosas que he hecho, mientras disfruto de la vida y me divierto. Por si no te has dado cuenta, la vida es corta, pásatela bien con Luis. Limpia si realmente hace falta, pero en vez de eso no sería mejor pintar un cuadro o enviar e-mail o ir al parque con tus dos niños, hacer unas galletitas o un pastel o plantar una semilla. O pensar sobre la diferencia entre querer, necesitar y ser. Limpia si realmente hace falta, pero no hay mucho tiempo. Hay ríos para navegar, cascadas para ver, bebidas para tomar, música para escuchar, libros para leer, amigos para querer y vida para vivir. Limpia si realmente hace falta, pero recuerda que el mundo está allá afuera. Con todas las playas que hay para nadar. Con el sol dándome en la cara, la brisa acariciando mi rostro y agitando mi pelo. Coveñas me espera, la nieve que cae, un chaparrón. Este día no volverá. Limpia si realmente hace falta, pero ten en cuenta que la vejez llegará y no será como ahora. Y cuando te toque marchar, también te convertirás en polvo. Disfruta de la vida, el polvo puede esperar. Y recuerda, hay quienes viven para trabajar y están limpiando todos los días, y quienes trabajan para vivir. Tú eliges lo vuestro. Qué mensaje tan bonito. Piensa en el tiempo que gasta quitando un polvo que a la larga vuelve atrás a caer, todos los días. Y ese tiempo lo necesitan los niños, para que usted disfrute con ellos. ¿Qué vale más, los niños o el polvo? No, los niños. Sigamos. Yo creo que ya la última ya es, como sacar esas cosas que, que me no sé. Que me no sé, entonces, ¿cómo sabe lo que va a decir? No, espera, 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 para decirle bien. Ah sí, ya lo tiene que pensar. Ya vamos bien, vamos bien, la pusimos a pensar. Antes hablaba sin pensar. Sí, yo hablo sin pensar. Hablaba. Hablaba sin pensar, qué pena. Sacar todas esas cosas que me han afectado. Eso sí. Hay cosas que me han afectado. Mejor dicho, quedar sin resentimientos, de nada. Perfecto. Ya. Y que le guste ir a Covenas. Cada año la llevo y ya no le gusta. Con razón decían ahí, Covenas, te espera. Sí, ahí decía. Pero ¿sabe por qué, doctor? Por lo mismo. He sido tan prevenida que él tiene como el problemita del trago. Entonces a mí eso, yo lo he podido con los borrachos. Entonces él va como en ese cuento de los amigos, del disfrute. Sin dejar de pensar en la familia. Pero más con los amigos. Entonces yo me pego como de todo y ya lo paso bueno. Ya no me gusta. Por fin digo una cosa en la que estamos de acuerdo. Por fin. Porque mi papá era muy borrachito y yo tampoco convivía con eso. Y yo no tomo licor por eso. Mi papá nunca me dejó tomar licor a mí ni a mi hermano. Y eso sí te lo agradezco. Eso te lo agradezco. Que nunca nos dejó tomar licor ni a mi hermano ni a mí. Y yo es porque conviví mucho tiempo con mi papá y mi hermano. Y lo que vino, pues no fueron cosas buenas. Claro. No es que mi papá nos dejó tomar licor. Era porque él se lo tomaba todo. No nos dejó tomar. Entonces ahí sí estamos de acuerdo esto y yo. Y lo que es la vida. Traen cervecería Unión y no tomo licor. Traen la compañía colombiana de tabaco y no fumo. Traen un motel y tampoco. Lo del motel es mentira. Lo del tabaco es verdad. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya marcado? ¿Una abuela, un abuelo? ¿Un tío? ¿Quién se murió? ¿No se ha muerto ningún abuelo? Pues sí, ya murió mi abuelita, pero... Pues ya, ya se murió, viejita, ya, ya. ¿Murió mi abuelita? Por parte de papá. Paterna. ¿Cómo se llama? Otilia Ledesma. El mero nombre, Otilia. A ver, Otilia. Otilia. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en alguna cosa de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Y mientras tanto, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así, y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Yo me iba a casar. Pero por cosas que han pasado, el matrimonio se aplazó. ¿Y qué perdiste con el matrimonio? ¿Por qué uno llora o de alegría o de tristeza? Supongo que es de tristeza que estás llorando. ¿Qué se perdió? Un sueño. Ok, vamos a imaginar que se hace realidad ese sueño. Vamos a imaginarlo. Imagina que sí, que te casaste. ¿Con quién te estás casando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? Luis. Ok, te estás casando con Luis. Y yo pregunto, ¿con quién vives en la actualidad? ¿No vives con Luis? Sí. Entonces, ¿por qué la tristeza? Si el sueño se hizo realidad. ¿Amas a tus hijos? Sí, María. ¿Estás feliz con ellos? Sí. Entonces, ¿por qué la tristeza? No se justifica. Claro está que si usted la quiere tener seis meses más, téngala. Al fin y al cabo es su tristeza y no la mía. O la otra opción, esperé al gordo 66 años que él se la retira. Todo completo, la deja sin tristeza. O la otra opción, usted misma tirase la basura. Porque estoy triste. Si estoy con Luis, tengo mis dos hijos, los amo. Pero es su tristeza, no la mía. O la tira a la basura ya, o espera seis meses, o aguarda 66 años al gordo. ¿Qué quiere hacer? ¿De qué? ¿Quieres seguir guardando más tiempo esa tristeza? No. Entonces, tiramos a la basura de una vez. Barramos eso. Barramos eso. Fuera con eso. Tristezas que se van, bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van, tristezas que se fueron. Tan, tan. Observa si ya salieron por completo, o si no para volver a cantar. Sí, ya. Eso sí es bonito. En ese espacio donde estaban las tristezas, ahora coloca alegrías, felicidad, positivismo, cosas bonitas. Una playa, un arco iris. ¿Qué pusiste? Un arco iris de a mi familia. Una belleza. ¿Sí ve qué tan bonito eso? Lo que acaba de poner. Entonces, ahora con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Un arco iris de a mi familia. ¿Qué está sucediendo? Bueno, mi esposo no llega a la casa. Mi esposo no llega a la casa. ¿Por qué se llega a tu muerto? Pienso que lo atropelló. Ahora avanza en el tiempo a ver si llegó. ¿Llegó? ¿Y te pones contenta porque llegó? ¿No? Sí. Pues bien. Toda cuerda tiene dos extremos. En una punta, cuando Luis no llega. Y en el otro extremo, en la otra punta, cuando Luis llegó. En el extremo de no llega tenemos la tristeza. En el extremo de si llegó tenemos la alegría. ¿Por cuál de las dos puntas quieres agarrar la cuerda? Por la alegría. Claro, yo hago lo mismo que usted, por la alegría. Te doy suelta a la punta de la tristeza, no la necesitas. Y agárrala por la otra. Feliz, contenta, positiva. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Claro, súper. Entonces ahora con la tranquilidad que estás sintiendo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Mi papá le vengo a mi mamá por culpa de otra mujer. ¿Por culpa de quién? De otra mujer. ¿De otra mujer? Está bien. ¿Es posible que sí sea por culpa de otra mujer? Pero también es posible que esa otra mujer también esté engañada. Es posible. Yo quiero hablar un momento con Miguel. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Miguel, ¿tú eres el papá de Evelyn? Sí. Cuéntame qué fue lo que pasó con María, que la niña quedó muy asustada. Le pegué. Le pegaste. ¿Por qué le pegaste? Si es tu esposa. Porque me echaba mucha cantaleta. Pero con razón o sin razón. Con razón. Entonces, ¿por qué es tan hipócrita? Si estás reconociendo que es usted el que ha quedado mal. Y además dándole mal ejemplo a la niña. ¿Tienes otra mujer? ¿O tuviste? ¿O simplemente tiraste una cana al aire? ¿Tuviste? ¿Tuviste? ¿Y la niña se enteró de eso? Ella me vio. Ah, la niña te vio. ¿Y tú también viste la niña? Sí. ¿Entonces qué disculpa le sacaste? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿Qué se va a imaginar la niña viéndola a usted con otra mujer? No sé. Pues vaya averiguándolo porque eso afecta a la niña. ¿Cuántos hijos tienes tú, Miguel? Siete. Bastantes. ¿Y por fuera? Siete. ¿Por fuera también? No. La niña es del primer matrimonio. Y tengo seis más. Ah, ya entiendo. ¿Tiene la niña seis hermanitos medios? Sí. O sea, ¿tú tienes dos matrimonios? Sí. Bueno, ¿qué le quiere usted decirle a la niña hoy? ¿Qué quiere que le perdone? No, haber sido un papá amoroso. Pues eso tiene solución. Como penitencia, un abrazo. ¿La quieres abrazar, te ayudo? Anda, abraza a tu niña. Y te voy a hacer dos preguntas. Evelyn, ¿es linda o es fea? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces dígase lo que a la niña le va a gustar escuchar eso. Dígale eso que me está diciendo a mí. Que ella es muy inteligente, ella es muy linda. ¿Qué más cualidades tiene tu hija? ¿Tiene buen corazón? ¿Buenos sentimientos? Sí. Perfecto. ¿Y cómo te parecen tus nietos, Matías y Paulina? Hermosos. Entonces dígale también eso a su hija, que a ella le va a gustar lo que usted opina. ¿Qué más quieres tú que ella te perdone hoy? No haber estado para ella siempre. Bueno, es que siempre también es imposible, no se puede. Usted necesita su tiempo para ir al baño. Usted necesita su tiempo para ir a trabajar. Pues no haber estado con ella más tiempo. Más tiempo, porque estuve en otras partes y la dejé a ella muy chiquita con la mamá. ¿Y en otras partes qué hacías? Me iba a trabajar, pero no hacía tampoco cosas buenas. Entendido. A buen entender, pocas palabras bastan. ¿Y la niña se enteró de eso? Sí. Entonces, ¿qué le quieres decir en este momento? Que me perdone. Por no haber sido el papá que ella quería o debía tener. Perfecto. Evelyn, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí. Entonces perdónalo. Bueno, Miguel, me despido porque necesito continuar el proceso con tu hija. La parte del universo te acompaña. Déjame con Evelyn. Ahora, Evelyn, busca otro momento en el que te hayas sentido mal. Sí. Sí. ¿Qué encontraste? Cuando mi mamá quería que yo hiciera todo a modo de ella No me dejaba ser yo Yo quiero hablar con ella María, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí ¿Cómo así que sí? Es que la responsabilidad la tiene usted, que es la grande La que tuvo sus hijos ¿Cuántos hijos tuviste, María? Cuatro ¿Y entonces qué pone a hacer a la niña? Pues lo normal, el aseo ¿Lo normal? Que me respondiera en el colegio Ah, ¿no? Lo del colegio, sí, estamos de acuerdo Lo del aseo, no ¿Cuánto hay usted de la niña? Siete años Una niñita de siete años debería estar jugando muñecas ¿Usted le ha regalado alguna muñeca a la niña? A veces Ah, a veces le regaló muñecas Pero le regaló también una escoba Y un trapo para levantar el polvo Porque eso es lo que hace el trapo, levantarlo Qué interesante A veces A ver, ¿cuánta muñeca le regaló? No me acuerdo A veces regalé muñecas, pero no me acuerdo Qué interesante, María ¿Alguna vez la abrazaste? ¿Tampoco te acuerdas? No ¿En serio, María? ¿No te acuerdas haber abrazado a tu hija? Muy poquitas veces lo hice ¿Y por qué? Porque no he sido nunca cariñosa con mis hijos Me ha costado mucho Lo que vale cuesta, María Si uno se antoja de un reloj bonito No se lo van a regalar En la joyería Cuesta Pero si uno lo quiere conseguir Porque sabe que vale Lo consigue Si usted se antoja de unos zapatos, de un vestido No lo regalan Cuesta María, todo lo que vale cuesta Y son tus hijos Entonces Es que a mí A mí nunca de chiquita tampoco me dieron amor Yo no No sé cómo darlo Me cuesta Exacto Pero nadie nació aprendido Hay que aprender Y hay personas que son autohidactas Usted puede ser autohidacta en el amor En los afectos En los abrazos Pero tiene que empezar Si no empieza a practicar Entonces, ¿cuándo va a aprender? Entonces, ¿la abrazas? Sí, claro Ágale pues Abrace a su hija Y te hago las mismas dos preguntas que le hice a Miguel ¿Tu hija es fea o es linda? No, ella es muy linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces, dígaselo María, ¿qué quieres tú que la niña te perdone hoy? Mi falta de amor Eso no es culpa suya Si a usted no le dieron ¿Cómo la va a culpar? Lo que usted tiene que hacer es aprender No hay nada que perdonar Aprenda Vamos a perdonar lo que usted hizo con mala intención Unos castigos injustos que le dio a la niña O a sus otros hijos Los golpes Eso sí está mal hecho Pídale perdón Yo quiero que ella me perdone Porque yo sé que yo hice de ella una mujer insegura Con falta de amor propio Eso va a cambiar hoy A partir de hoy Tu hija va a ser una persona con mucha confianza Seguridad no Porque a ningún ser humano le dan seguridad Pero sí va a ser una hija con mucha confianza Evelyn, ¿le perdonas a eso y más? Sí Entonces perdónale todo eso María, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? Palabras maldichas ¿Como cuál? Un ejemplo Que fue un error haber tenido Haberla tenido Fue un error haberte tenido Sí ¿Tú retiras esas palabras que tú acabas de decir maldichas? Sí Tú retíralas ¿Qué otra palabra maldicha? Que todo hombre que llegara a mi vida Me iba a hacer sufrir por mala hija ¿Y en serio María te creíste ese cuento? No Ah, yo sabía que no ¿Entonces retiras también las palabras? Sí Retíralas completas ¿Qué otra palabra maldicha? ¿Qué otra palabra maldicha? No 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 ¿Qué? ¿Qué era bruta? Ah bueno, pues ya usted lo sacó hace un momento cuando dijo que era muy inteligente O sea que eso ya por derecha salió ¿Qué más le dijiste? Eso Solamente eso Listo Ya has sido perdonada María Tu hija ya te perdonó Pues me despido porque va a continuar con tu hija Ahora Evelyn Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué más le dijiste? ¡Suscríbete! ¿Qué está sucediendo? Que mi novio me ha humillado Humillaba, había, era, estaba, fue O sea, ¿ya no te humilla? No ¿La tiramos así una vez? Sí ¿Qué si ya es pasado? Sí ¿Lo barremos o la acabamos cantando? Barrámoslo Barramos esa basura Humillaciones que se van Bellas humillaciones viajeras Humillaciones que se van Humillaciones que se fueron Tan, tan Observa si salieron por completo y no para volver a barrer Sí, bueno Perfecto Ahora en ese espacio coloca cosas lindas, bonitas, positivas ¿Qué pusiste? Amor Respeto Empoderamiento Súper, espectacular Ahora con algo tan bonito en tu corazón, en tu mente Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Ya estás ahí? No Busca profundo por todos los rincones Busca a ver si encuentras alguna rabia No haber podido cumplir cosas que quería No haber podido cumplir cosas que quería ¿Como cuáles? Terminar la universidad ¿Y fue que ya te moriste? No ¿Entonces qué va a hacer con esos 66 años que le faltan todavía? ¿Será que van a cerrar la universidad durante esos 66 años? No ¿Conclusión? Simplemente eso todavía no ha sido No ha sido ¿Qué otra cosa? No ¿Qué encontraste? El rechazo de mis hermanos de parte de papá Dame los nombres Maritza Maritza Yajani Yajayme Yajani Yajani Elme Elmer Juan Y Juan Bien Yo voy a hablar con ellos a ver qué pasa Maritza ¿Tú eres hermana de Evelyn? Sí ¿Y eres menor o mayor? Mayor Tú eres mayor ¿Y cómo es tu relación con Evelyn? Nula Nula Ni para bien ni para mal Ni para bien ni para mal A pesar de que tienen los mismos abuelos A pesar de que tienen el mismo papá O sea, son hermanos Y por qué Tienes a Evelyn Ni para bien ni para mal ¿Tu papá nunca las enseñó A interrelacionar Compartir? No Ah, eso me imaginé Que había sido Miguel El que no había cumplido su labor de papá Eso es lo que yo quería saber Déjame un momento con Yajani Yajani ¿Qué opinas tú de tu hermanita Evelyn? Es muy bonita Estamos de acuerdo Muy bonita ¿Te parece inteligente tu hermanita? No sé, no Eso no lo sabes No conozco mucho a ella O sea, ¿tu papá no las llevaba a que jugaran, compartieran con la hermanita? No, porque nunca tuvimos tampoco mucho contacto con mi papá Ah, mi maria O sea, viéndolo bien Miguel A. Fallaguay también ¿Qué le quisiera mandar decir hoy a tu hermanita? Además de que muy linda que me la acabas de decir Que es una buena mamá Perfecto Listo, Yajani, por tu opinión Elmer, dame la tuya ¿Qué opinas de tu hermanita? A ella la aprecio Listo Juan, dame la tuya Nula Nula en el sentido de que ustedes no tuvieron relación Y no tenemos contacto Perfecto, no, ya Eso es lo que yo quería saber Ahora sí, déjame con Evelyn Evelyn Estabas equivocada En ningún momento te han rechazado Simplemente no ha habido contacto La comunicación ha sido casi nula Pero no porque lo quisieran hacer Sino porque tu papá no cumplió su deber Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sigues guardando ese sentimiento equivocado? ¿O lo tiras a la basura? Lo tiras a la basura De una vez tiras a la basura Barra eso Basura que se va Bella basura viajera Basura que se va Se va, se fue Ahora donde está esa basura emocional Coloca algo bonito ¿Qué pusiste? Paz interior Exacto Entonces coloca paz interior Y ahora con esa paz interior Busca profunda Alguna otra cosa que quieras cambiar o retirar de tu vida Sigue buscando a ver si encuentras más rabia Con la familia de mi esposo ¿Por qué? Porque me han calumniado ¿Quién? Dame el nombre sin apellido Elvia Tabor Elvia Ok, yo quiero hablar con ella ¿Es tu cuñada? No Entonces, ¿qué? Mi suegra Ok, perfecto Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Elvia, buenos días ¿Qué eres tú con Luis? La mamá Eres la mamá ¿Y qué opinas de tu nuera, de Elvia? No me cae bien No te cae bien ¿En qué sentido te cae mal? ¿Qué no te gusta de ella? ¿Qué tiene a mi hijo por interés? Claro Por interés de que estén bien el par de niñas El par de Poquito Su par de nietas ¿O es que usted no es la abuela De las nietas? Sí Ah, sí Ese sí estuvo como muy Para una abuela Ese sí estuvo como muy seco Sí Soy la abuela Sí Ya me di cuenta Elvia Ya me di cuenta Me di cuenta De que no te has dado cuenta De que ella es la mamá de tus nietas De tus nietos De Matías De Paulina Si no fuera por ella No tendrías ese par de nietos ¿Cómo que? Es que usted tiene más nietos Sí ¿Sí? Ah, o sea que son como animalitos sus nietos Ni para bien ni para mal Elvia ¿A ti nunca te dieron amor? No Pues ya veo Que no tienes tan poco para dar Ahí sí ¿Cómo te pido amor Elvia Si no te lo han dado? ¿Cómo es la relación con tu esposo Elvia? No tengo esposo ¿Por qué? ¿Se murió? No ¿Entonces? No tengo por qué complicarme Ah, qué interesante O sea, tuviste hijos con él Y no tengo por qué complicarme Es que nunca he tenido esposo Entonces, ¿qué has tenido? ¿Cómo hiciste para tener hijos? Todos mis hijos son de diferente, papá Listo, ya me contestaste Ya Suficiente Déjame con Evelyn Evelyn Elvia no se quiere ni ella misma ¿Para qué le pides naranjas A un árbol que no es de naranjas? ¿Para qué le pides manzanas A un árbol que no es de manzanas? ¿Para qué le pides amor Si ella no lo tiene ni para ella, míralo? Porque yo quise tener una buena relación con ella Me desmere mucho porque igual es la familia de mi esposo Y por el amor que le tengo a él Intente tener una buena relación Pero mira, Evelyn Ella tuvo un hijo Con alguien Un hijo, el primero Y no se entendió con él Y se separaron Luego probó a tener un hijo con otro Tampoco se entendieron Se separaron Luego Ensayó a tener un hijo con otro Tampoco se sentieron Entonces ¿Vas a sembrar en el desierto? No, lo que pasa es que Ella no se preocupa por el hijo Ella no se preocupa cuando él está enfermo Todo lo buscan solamente cuando tienen una necesidad Y él no se merece eso Pero es que ya entiendes que es así Mira, yo sé que en estos días ha estado lloviendo en Medellín Yo sé que hubiera sido muy bueno tener unos días soleados Y es de fiesta caminando por las calles Bien bueno Pero yo tengo que aceptar que a veces llueve Que a veces hace viento Que a veces hay tornados Que hay huracanes Que hay tsunamis Y que hay suegras así Entonces la aceptamos así Me cuesta Todo lo que vale cuesta Él es un buen hijo Él es muy buen hijo Y quien dice que no es buen hijo Es que no estamos hablando del hijo Estamos hablando desde la suegra En el hijo no hay nada que hablar Usted y yo estamos de acuerdo Pero es la única suegra que tiene Eso usted tiene más No Entonces no tiene más Como decía mi abuelo Del abogado El sombrero Eso es todo Es la única que tiene No trate de cambiarla Porque no la va a cambiar Aceptela así Me cuesta Todo lo que vale cuesta O a usted se lo regalan No No le lo regalan Todo lo que vale cuesta Entonces Aunque le cueste Le acepta así Aunque tampoco es que cueste mucho Porque si Elvia es como usted me dice Tampoco es que valga mucho Si fuera una suegra Súper espectacular Si valía cantidad Muchísimo Conclusión Aunque le cueste Lo que le cueste Le acepta así Sí Eso sí es bonito Entonces le acepto así Ahora que ya la aceptaste Busca profundo A ver si encuentras otra rabia O algo Para retirar hoy de ti ¿Qué es lo que le cueste 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 es lo que ¿Encontraste algo? Maravilloso, súper Entonces ahora sí, vamos a hablar con la abuelita Otilia Salúdala Abuela, te hago dos preguntas ¿Tu nieta Evelyn es fea o es linda? Bonita ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente? ¿A quién salió? Al papá ¿O a la mamá? No, al papá Ah, claro, porque usted es la mamá del papá Y toda mamá ve a su hijo como lo máximo En fin, el hecho es que usted está diciendo que su nieta es muy linda y muy inteligente ¿Qué más le quiere decir hoy a tu nieta? Que hay cosas grandes para ella Listo, entonces dígaselo Pero sabes que abuela Necesitamos cambiarle un poquito el genio a tu nieta Es el único pero que tiene Imagínate que ella ahora en la conversación me dijo Que era, era, porque eso ya cambia hoy Rabiosa Que era enojona Que era mal genio Que era explosiva Que era intolerante Y imagínate que abuela Bien bonita Bien inteligente Pero con otros defectos ¿Se lo retiras? Claro Hágale pues abuela Retírele eso a su nieta Y colócale buen genio Incluso un genio mucho mejor Que el que Aladino tenía en la lámpara Porque Aladino en una lámpara especial Que era así como árabe Él tenía un genio espectacular abuela Él suave esa lámpara Y ese genio salía y concedía deseos No, colócale un genio mejor A tu nieta ¿Lista? Entonces ya tu nieta está preparada Para regresar Y comenzar desde ella misma A disfrutar Ese nuevo modo de ser Esa nueva alegría Esa nueva felicidad Todo eso tan lindo que ella trae ¿O hay algo más Que ella deba cambiar hoy? Tiene mucha tristeza Entonces abuela ¿Se la retiramos? ¿Qué la estaba causando? Su hijo ¿Por qué? Porque a ella le dieron un diagnóstico Que no se esperaba Ay abuela Los diagnósticos se equivocan Matías está muy pequeño Y además eso tampoco es grave Su esposo también ¿También qué? También hace que ella se sienta triste ¿Y por qué Luis hace que ella se sienta triste? Pásame ese chisme abuela ¿Por qué es egoísta con ella? Oiga Ahí sí no está muy de acuerdo abuela Yo he visto que Luis se preocupa mucho por ella Cuando se queda por la calle Ahí sí está muy de acuerdo Con los amigos tomando licor Sí Acariciando las curvas a una botella Ahí sí está muy de acuerdo abuela Cuando no le dice la verdad Es que le dice mentiritas Luis Sí Contame el chisme ¿Qué mentira le ha dicho a tu nieta? Que está en una parte Y resulta que está en otra Ah que está en una reunión de la oficina Que pilla Le pegamos Entonces ¿Qué hacemos abuela? Que tu nieta lo perdone por eso Sí Hágalo pues Que perdone y saque esas tristezas ¿Qué más tristezas hay? No hacer muchas cosas por mí va a perder Sus hijos, su esposo ¿Cómo cuál? Un ejemplo Salir a trabajar Bueno, en cierta forma En cierto modo tiene razón Porque los niños están pequeños Necesitan la mamá Pero también hay que buscar el equilibrio Porque si el hogar La familia necesita trabajar Lo tienen que hacer ¿Qué solución habría para eso? Te dejaré el miedo Entonces se lo retiramos Entonces abuela ¿Se lo sacas cantando o barriendo? Cantando Hágale pues abuela Cante usted y barra usted Que yo ya barrié de cantado Las otras veces Hágale usted No, yo no sé cantar Usted le cantaba a la niña La canción de los pollitos O la de la ranita Sana, sanita, ranita Si no sana soy Sana la mañanita Hoy no cuando te dé la gana O la de los pollitos Dicen pío, pío Hágale pues abuela Bárrales a su nieta Pero cantando no Entonces que cuento El de caperucita ¿Qué le va a contar a su nieta Mientras barre? Ok Quiero jugar bingo con ella Listo Entonces vas cantando Las letras del bingo Y vas barriendo La B ¿Qué número? Treinta y seis B treinta y seis Listo Sigue barriendo abuela Y sigue cantando el bingo A ocho C cinco O treinta y cinco Sigue que hay gente Que está aquí llena la tabla Están esperando que tú cantes O ocho B nueve C cuatro Y veintinueve Muy bien, muy bien abuela Observa si ya quedó limpio Todo eso Sí Entonces ya tu nieta Está preparada Para regresar Y comenzar a disfrutar Esa nueva actitud Positiva de vida Sí Entonces último Por favor abuela Que seas tú La que la despierte Llena de esa alegría De esa felicidad ¿Te encargas? ¿O lo hago yo? Este Bueno Entonces despídete De tu nieta Evelyn Despídete de la abuela Y ahora prepárate Que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje De playa Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Allí con Luis Y con los niños Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Vas tomando El control consciente De tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a cinco Abre los ojos Emocionadamente alegre Pobrosamente feliz Y cada día Vas a estar más feliz Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Cevillana En primavera Dos Sigue regresando Olvida todo Lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva Que comienzas Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Que va a despertar La más feliz De las contentas Emocionadamente contenta Poderosa Alegre Cinco Despierta Aproximadamente Cuántos minutos Llevas en esta camilla No sé No, pero yo sé Que no sabe Por eso le dije Aproximadamente Cuánto calculas Diez minutos Más o menos Diez minutos Es buena para calcular ¿Y qué recuerdas? A mi abuelita ¿Y qué sensación tiene Al recordar a tu abuelita? Bonito Me abrazo ¿Qué más recuerdas? Nada Es que ya hice unas pruebas De introspección Analítica Y veo que si eres Susceptiblemente Perceptiva a la hipnosis Ya hice el ensayo Usted me dice Cuando empezamos la hipnosis ¿Quiere ir al baño? ¿Quiere descansar un momentico? ¿O empezamos ya? Voy a ir al baño Entonces voy a pasar al baño Y para que No, 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 no Tiene el micrófono Vamos a ver si es capaz de hipnotizarla Entonces Estamos esperando que Evelyn Venga del baño Para supuestamente comenzar la hipnosis Y a preguntarle ¿Qué necesita que hagamos la hipnosis? Porque si no la necesita ¿Qué hipnosis la vamos a hacer? Ah, sí Sabes qué necesita Entonces preparemos la cámara Para Entrevistarla Ponemos el micrófono Entonces Te puedes sentar Para que hagamos la entrevista Yo voy a encender esta luz Y vamos a poner la cámara Bueno, entonces vamos a comenzar La entrevista El nombre ya me lo dijiste Sí ¿Qué esperas cambiar o retirar hoy? Otra vez Según lo que usted recuerde ¿Qué recuerdas? Que usted me preguntó ¿Qué quería cambiar? Eso Y como ya vamos a hacer la hipnosis Mire a ver realmente ¿Qué quiere cambiar? Porque usted sí me dijo unas cosas Pero yo no estoy seguro De que usted las quiera cambiar ¿Qué quisiera cambiar hoy? El genio ¿Cómo es su genio? Explosiva Mira a ver si es explosiva Imagínese algo De Luis Que requiera como una explosión Yo veo si es explosiva Me siento como muy tranquila ¿Ah? Me siento como Como tranquila ¿No? Te sientes tranquila Entonces lo de explosiva Lo quitamos Sí No Entonces ¿Qué otra cosa quisiera cambiar? Piense bien a ver Para poder hacer la hipnosis No sé si enseguida ¿Y si vino? ¿Usted la trago hasta aquí? Luis, ¿para qué? Yo no sé Yo no sé Dígame ¿Qué pasó? No, no ¿No quiere cambiar nada? Es que ya Yo no sé Yo me siento como ¿Te sientes distinta? Sí Solamente con la conversación ¿Solamente con la conversación Se siente distinta? ¿Segura? Ya que ahí estamos listos Sí Sí No, si usted se siente bien así Perfecto ¿Para qué vamos a hacer algo Que no necesita? Yo me siento rara Me siento como descargada Eso es Eso es lo importante Que te sientas liberada Descargada Pues la pregunta que le hago A todas las liberadas Descargadas ¿Permite compartir la experiencia? Sí, claro Bueno Entonces suspendemos ya esta grabación Muchas gracias Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar en España Va a estar en Francia Y en Dinamarca Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Pujana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Gracias Aplausos